El objeto de este memorándum, fortalecer la cooperación técnica en materia de promoción industrial, desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Son las principales autoridades de los aparatos productivos, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Pural, el Ministerio de Producción del Perú. Autoridades que han suscrito este memorándum de entendimiento. Es el registro además de la fotografía que marca la historia en este segundo gabinete binacional. Memorándum de entendimiento en materia de pesca, agricultura, entre el Ministerio de la Producción de la República del Perú y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia. Suscriben por la Hermana República del Perú, el Ministro de la Producción, Bruno Guiufra Monteverde, y por el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Hugo Cocarico Llana. El objeto de este memorándum de entendimiento, sentar las bases de cooperación recíproca que permite incrementar y facilitar la ejecución de los proyectos conjuntos en materia de pesca y aquicultura. Es el intercambio de las carpetas respectivas, en las cuales los ministros de la Producción, Bruno Guiufra, de la República del Perú, y el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Hugo Cocarico Llana, suscriban este memorándum de entendimiento. Acuerdo interinstitucional internacional de cooperación en materia sanitaria entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG, el Ministerio de la Producción de la República del Perú, a través del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES. Por la República del Perú, el Ministro de la Producción, Bruno Guiufra Monteverde. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Hugo Cocarico Llana. Es el Acuerdo Interinstitucional Internacional. A través de los Servicios Nacionales de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, el Ministerio de la Producción de la República del Perú, a través del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, suscriben este importante acuerdo para fortalecer los lazos de cooperación en aseguramiento de la calidad, seguridad, inocuidad, trazabilidad e investigación en sanidad pesquera, acuicultura y de piensos e insumos. Es el registro, además, de la fotogría en ocasión de la suscripción de este importante acuerdo interinstitucional. Acuerdo Interinstitucional Internacional para establecer la red de gestión binacional de áreas naturales protegidas del noreste del Estado Plurinacional de Bolivia y el sureste de la República del Perú. Por la República del Perú, la Ministra de Ambiente, Elsa Galarza Contreras. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, la Ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira López. Ambas ministras suscriben este acuerdo interinstitucional internacional, cuyo objeto es crear la red de gestión binacional de áreas naturales protegidas del noroeste de Bolivia y el sureste del Perú para su fortalecimiento, desarrollo sostenible, el intercambio de carpetas y la suscripción de las mismas. Se ha suscrito este importante acuerdo en materia de fortalecimiento y desarrollo sostenible. Acuerdo Interinstitucional para la implementación y operación del procedimiento de intercambio de información de equipos terminales móviles robados o hurtados, perdidos y recuperados entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de la República del Perú, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Autoridad de la Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes del Estado Plurinacional de Bolivia. Suscriben. Por la República del Perú, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y el Presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Ociptel, Gonzalo Martín Ruiz C. Díaz. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claro Sinojosa, y el Director Ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, Roque Roy Méndez Soleto. Son las principales autoridades en telecomunicaciones y transportes del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República del Perú, que a través de sus organismos de supervisión, como OBSITEL y la ATT, con sus respectivos ejecutivos, Gonzalo Martín Ruiz Díaz y Roque Roy Méndez Soleto, suscriben este importante acuerdo, con el objeto de generar un procedimiento para el intercambio de información de equipos, terminales móviles, reportados como robados, hurtados, perdidos y recuperados, para reducir el robo y pérdida de estos equipos. Es la suscripción de este importante acuerdo por las principales autoridades de este sector como resultado de este gabinete binacional. El registro de la fotografía y por supuesto el aplauso de la distinguida concurrencia. Muchísimas gracias. Acuerdo interinstitucional internacional de estrategia operacional para la cooperación policial entre el Ministerio del Interior de la República del Perú y el Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Dirección Ejecutiva Antidroga de la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía Boliviana para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas Binacional. Suscriben por la República del Perú el Ministro del Interior, Carlos Basombrio Iglesias, por el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Gobierno, Carlos Gustavo Romero Bonifaz. Un importante acuerdo interinstitucional internacional de estrategia en favor de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas a nivel binacional. El objetivo, definir compromisos de cooperación policial 2016-2017 a fin de perfeccionar y optimizar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. El respectivo intercambio de carpetas, la suscripción de las mismas. Acuerdo interinstitucional internacional de cooperación de lucha contra los delitos informáticos y otros de alta tecnología entre el Ministerio del Interior de la República del Perú y el Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, Dividad de la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Policía Boliviana. Por la República del Perú, el Ministro del Interior, Carlos Vazombrio Iglesias. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Gobierno, Carlos Gustavo Romero Bonifaz. El objeto de este acuerdo, desarrollar acciones de cooperación e intercambio de información entre las policías de ambos países en la lucha contra los delitos informáticos y otros de alta tecnología. Es la suscripción de acuerdos como consecuencia, además, del segundo Gabinete Binacional que se desarrolla en el Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias. 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 Acuerdo Interinstitucional Internacional de Cooperación para el intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional entre el Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú y el Ministerio de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de Bolivia. Suscriben, por la República del Perú, el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, por el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda. Gracias. Se suscribe en estos instantes el Acuerdo Interinstitucional Internacional de Cooperación para el intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional entre el Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú y el Ministerio de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo objeto se centra en el fortalecimiento y cooperación interinstitucional generando intercambio de experiencias para la formación de la pequeña minería, minería artesanal, minería chica y cooperativizada, así como sobre temas de gestión y normativa ambiental y el uso de nuevas tecnologías limpias. Intercambio de carpetas y el registro de la fotografía. Acuerdo Interinstitucional Internacional entre el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción del Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la República del Perú. Suscribe. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, la Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Leni Tatiana Valdivia Bautista. Acuerdo suscrito ya por la Hermana República del Perú a través de su representante. Gracias. 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 Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la República del Perú para la promoción de la implementación del Corredor Ferroviario Bioscénico Central. Por la República del Perú, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Alberto Vizcarra. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claro Sinojosa. Es el primer vicepresidente de la República del Perú en su calidad de Ministro de Transportes y Comunicaciones que suscribe este importante acuerdo en materia de transportes y comunicaciones con el hermano ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claro Sinojosa, con el objeto de fortalecer y profundizar la integración económica y comercial de la infraestructura del sector transporte, estableciendo polos productivos mediante redes ferroviarias y terminales portuarias que integren la región con potencial productivo y promuevan su inclusión al desarrollo integral. Importante acuerdo que se suscribe en materia de transportes. de seguida, será la suscripción del memorándum binacional que aprueba el programa operativo anual POA 2016 de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Río de Zaguadero, Lago Popó y Salar de Coipasa. Suscriben. Por la Hermana República del Perú, el Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna Mendoza. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata Choquehuanca, Canciller Pachacuti del Estado Plurinacional de Bolivia. Ambos ministros, Cancilleres de Estado que suscriben este memorándum binacional que aprueba el programa operativo anual. En defensa del Lago Titicaca, Río de Zagodero, Lago Popó y Salar de Coipasa. Cuyo objeto es aprobar las modificaciones al programa operativo anual 2016 acordadas entre ambas instancias técnicas y de concertación. Es el intercambio de carpetas y el registro de la fotografía de ambos cancilleres, tanto del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República del Perú. Y de seguida será la suscripción de las notas reversales relativas al convenio entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia sobre promoción y protección recíproca de inversiones. Por la República del Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna Mendoza. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata Choquehuanca, canciller Pachacuti del Estado Plurinacional. El objeto de estas notas reversales, establecer y modificar lo acordado mediante notas reversales intercambiadas el año 2015 sobre la vigencia del convenio entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia sobre la promoción y protección recíproca de inversiones. Convenio de cooperación técnica no reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento Cava, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Por la República del Perú, invitamos una vez más al señor ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna Mendoza y por el Estado Plurinacional de Bolivia al hermano ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca Céspedes. Asimismo, al ministro de Planificación del Desarrollo, René Orellana Jalquier. Convenio además suscrito por el Presidente Ejecutivo encargado de la CAF, Luis Enrique Barisbeitia. El objetivo de este convenio es efectivizar la transferencia de la donación otorgada por la Corporación Andina de Fomento a favor de ambos ministerios de Relaciones Exteriores destinados a financiar la elaboración del Plan de Integración para el Desarrollo del Sector Amazónico de la Zona de Integración Perú-Bolivia. Gracias. Consecutivamente se va a proceder a la declaración conjunta de este encuentro presidencial y segunda reunión del Gabinete Ministerial Binacional Perú-Bolivia. Declaración conjunta que suscriben el hermano Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Igbo Morales Saima y el señor Presidente Constitucional de la Hermana República del Perú Pedro Pablo Kuczynski. Destacaron la importancia que poseen las reuniones periódicas de los Gabinetes Ministeriales Binacionales presididas por los presidentes de ambos estados las mismas que se constituyen en las más altas instancias de diálogo político-bilateral y contribuyen significativamente al fortalecimiento y la profundización de las relaciones entre nuestros países. La República del Perú mantiene su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterráneidad que afecta a Bolivia. Aplausos 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 Aplausos